América ha sido un equipo decepcionante este torneo y lo digo así porque hay muchísimas cosas que América no ha podido demostrar en los partidos claro, tienen tres victorias ya no habían ganado ni una en el inicio empatando partidos que no tenían que empatar pero los rivales que ha vencido la América han sido rivales que no tienen absolutamente nada y eso es algo que se tiene que mencionar pero hoy vamos a hablar de esos detallitos de la conferencia de prensa del Tano Ortiz de Guillermo Ochoa la posición de la tabla y absolutamente todo eso pero primero antes que nada quiero hablar de un tema que es muy importante y durante este lapso en el que esté hablando de este tema no saldrá ningún anuncio porque es un tema muy importante y no quiero que se piense que uno quiere lucrar con esto entonces no va a haber ningún anuncio así que hay que hablar del tema y es el tema de Scarlett Camberos que ha estado sufriendo un acoso asqueroso durante ya varios meses no sé si muchos de ustedes la siguen en redes sociales estoy seguro que sí pero no sé si se acuerden que hace poco ella denunció a un tipo que estaba subiendo fotos con ella que decía que era novio o algo así le mandaba mensajes ella denunció el acoso de este tipo y todo parecía indicar que se quedaba en eso pero hace unos días se dio a conocer que este tipo había hackeado su cuenta de Twitter y también su cuenta de Instagram en el Instagram inició yo recuerdo haberlo visto y que ella estaba publicando fotos con él según las historias diciendo que lo ama que estaban juntos que regresaron que ella lo denunció porque andaban juntos y ella se enojó con él un sinfín de ridiculeces que solo un enfermo mental podría inventarse entonces este tipo es el típico que se ve que no tiene suerte con las mujeres que no tiene contacto con muchas mujeres que es un rechazado de la vida que no tiene vida social es el prototipo de un simp virgo loser y lo digo en serio porque miras sus fotos y te das cuenta que qué tipo de persona es suena feo pero esa es la realidad entonces lo que está pasando ahorita es que él al parecer tiene sus cuentas hackeadas en Twitter estaba aventándose una historia para tratar de desviar la atención a otras personas que no sé si tengan algo que ver la verdad es que yo no voy a defender absolutamente nadie en este caso pero estaba diciendo que los tipos que etiquetó que la tocaron que esto que la amenazaron de esto que la amenazaron de otro pero rápidamente salió el papá de Scarlett Camberos a decir que nada de lo que se está diciendo es verdad que sus cuentas están hackeadas y el América Femenil el día de ayer subió un comunicado donde están diciendo que están tomando las acciones necesarias que están con la jugadora y esto ya llegó a un nivel ridículo porque es un tipo de nuevo un tipo sin vida un tipo fracasado se le ve muy rápidamente la verdad entonces es un tema triste de acuerdo con Paquín Méndez se están haciendo las investigaciones América está haciendo todo lo posible para recuperar sus cuentas y no los voy a mandar a las redes sociales del tipo no los voy a mandar a hacerle absolutamente nada al tipo ya cada quien que actúe por su propia cuenta pero sí eso es básicamente lo que está pasando con Scarlett Camberos por si no lo sabías ahora ya lo sabes así que si miras en Instagram algo que ella publique que se mire raro no es ella hasta que no haya un comunicado oficial de parte de la América Femenil o su papá tengan en la mente que probablemente sigue hackeada la cuenta entonces ese es el tema de Scarlett Camberos ahora sí hablando de lo que es el partido entre América y San Luis y por qué inicié el video diciendo que la América es un equipo decepcionante y la realidad es que la América sí es un equipo este torneo decepcionante en absolutamente todos los aspectos pero es también algo que he mencionado mucho este América puede ganar los partidos pero eso por lo menos a mí ya no me va a ilusionar el América el torneo pasado tuvo un torneo de ensueño América el torneo pasado estaba básicamente por romper absolutamente todos los récords lo único que tenían que hacer era quedar campeones para batirle el récord a Mario Carrillo o por lo menos competirle a Mario Carrillo los goles que anotaron fueron fenomenales 38 para ser exactos hicieron 38 puntos llegaron a la liguilla y aplastaron al Puebla de una manera humillante una de las cosas más humillantes que ha sufrido el Puebla un equipo que el torneo pasado en torneo regular solo había perdido tres veces y una de esas derrotas obviamente de parte del club América entonces era un equipo que según le iba a dar batalla a la América estaba el Arcamón estaba Reyes estaba si mal no recuerdo todavía estaba Maxi Araujo entonces América les pasa por encima llega el Toluca y América pechea América no hizo absolutamente nada y es por eso que se decía que necesitábamos refuerzos es por eso que yo tengo todo este rato diciendo ok ok tenemos la base ahí tenemos un equipo que arrasó el torneo pasado y ahora es la oportunidad perfecta para fortalecer al equipo traerte dos tres quizás cuatro refuerzos de calidad y pum de nuevo ya tienes otra vez para ser un equipo que puede dominar la liga pues no fue así solo trajeron un refuerzo y te quisieron vender a Malagón como un refuerzo no lo fue porque está ahorita un portero que se come todos los goles tienes a Leo Suárez que me dijeron que era un crack que ya había renacido que en el Santos Laguna esto que en el Santos Laguna lo otro en Instagram había otro que me dijeron que tuvo un partido increíble ante San Luis una vergüenza por cierto pero el único refuerzo real fue Israel Reyes es por eso que estoy mencionando tanto ese tema y porque estoy hablando de todo esto antes de hablar de este partido ante San Luis porque les voy a decir con tan solo lo que vimos en los cambios lo mal que está la América y si América gana este partido 3 a 1 pero hay muchas cosas negativas que voy a destacar y para que no digan para que no lloren para que no les entren en los sentimientos porque les duele escuchar la verdad les voy a hablar de las cosas que yo vi positivas que son muy pocas la verdad antes de seguir con el resto del video no olvides dejar tu pulgar arriba me ayuda mucho a mi ver que clase de videos a ti te están gustando no olvides suscribirte en el botón rojo de abajo activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un nuevo video y si quieres más contenido de la América me puedes seguir en Instagram el link estará abajo en la descripción junto con el link de todos los grupos que tengo para ti dos de Whatsapp uno de Telegram y también tenemos uno de Discord lo que me gustó de este partido entre América y San Luis son dos Henry Martin y Diego Valdés quizás por ahí el cabecita Rodríguez que dio un muy buen pase para el gol de Henry Martin pero fuera de eso no hay nada más que te voy a destacar era un partido de trámite era un partido que América tenía que haber ganado sin ningún problema sin despeinarse porque es el Atlético San Luis es un equipo que si bien no es el más débil es un equipo que no está y no debería de estar a la altura del Club América y quiero destacar la doble moral porque muchos me han dicho que yo hablo de Diego Valdés como que si fuera esto como que si fuera lo otro y solo ha marcado ante rivales malos que esto y lo otro y bla 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 ok entonces ¿por qué gente cuando yo empiezo a hablar de estos partidos y los problemas que yo veo en estos partidos ante rivales débiles ¿por qué hay tanto escándalo con las cosas que yo estoy diciendo pero si destaco y quiero hablar bien de un jugador ahí ya no aplica entonces a mí se me hace un poco extraño eso igual hablar de Henry Martin es hablar de un gran jugador hablar de un jugador que ha destacado este torneo y torneo pasado lo que ha hecho ha sido fenomenal este torneo inició ya mucho mejor que el torneo pasado el inicio del torneo pasado para Henry hay que decirlo fue un inicio no muy bueno lo terminó de maravilla si mal no recuerdo en todo el torneo marcó como 13 goles y ahorita lleva 9 goles marcados en 7 malditos partidos sin hablar de el sinfín de asistencias que también ha dado si quieres hablar de sus números en general son 22 goles y 8 asistencias Henry Martin en el año tiene 22 goles siendo el número 1 Nicolás Ibáñez tiene 19 y en asistencias está solo por detrás de Leo Fernández y ni siquiera es un creador de juego ese es el nivel de Henry Martin ese es el nivel que tenemos que esperar de jugadores en el Club América no estar alabando jugadores como Leo Suárez que me dijeron que era un dios que me dijeron que era la reencarnación de Rubén Zambuesa solo porque tuvo una buena temporada en el Santos Laguna hoy ante un rival débil como a mí me dijeron de Diego Valdés Leo Suárez no hizo absolutamente nada y fue titular y digo a mí también me daba curiosidad ver si Leo Suárez tenía para ser titular en el América porque de cambio no ha hecho absolutamente nada entonces lo ponen de titular y ¿qué ha hecho? absolutamente nada en Instagram me dijeron que Leo Suárez dio un buen partido hay gente que me ha dicho que Leo Suárez ha tenido un buen torneo y esto lo estoy diciendo no en contra del jugador porque no tengo nada en contra de Leo Suárez tengo mucho en contra del armado de la plantilla y lastimosamente Leo Suárez se quedó y en lugar de callar bocas el tipo no hace absolutamente nada y doy el mismo ejemplo la gente a mí me mataba por decir que Juan Otero no valía 3 o 4 millones que pagaron por él 6 meses después lo corrieron del América es más el América es dueño de él el tipo la está haciendo bien allá en España pero en América no hizo absolutamente nada América lo compró y si bien está haciendo las cosas bien en Europa te prometo que si América lo quiere recuperar va a haber gente que va a decir lo mismo y que ya regresó ya renació es lamentable el nivel que tenemos en la afición y es algo que se tiene que mencionar y en cuanto al Tano Ortiz si digo que hay un desastre en América también él tiene mucha culpa miras los partidos de Cáceres y te das cuenta que es un defensa que ha sido malo yo nunca he sido de reventar a Cáceres pero de verdad es que si ha sido bastante lo he dicho muchas veces y hay gente que se ha enojado conmigo porque he dicho que Cáceres tiene potencial digo el tipo está siendo llamado a la selección de Uruguay por algo pero simplemente en América no ha rendido y el tipo no merece ser titular y a cada rato el Tano Ortiz lo está premiando con la titularidad miras a Miguel Ayun que si bien está bien le dieron la oportunidad de jugar hoy pero él tampoco anda no existe Miguel Ayun dio un buen partido hoy pero eso no quita que no merecía iniciar de titular por encima de Lara lo de Leo Suárez ya lo dije me daba curiosidad y el día de hoy no hizo absolutamente nada y voy a hablar del tema de Oscar Jiménez Oscar Jiménez cada partido es un gol literal tiene promedio de un gol por partido y si hay partidos donde no le han marcado a la América pero simplemente checa a los rivales que hizo ante Santos Laguna ante un verdadero rival como muchos dicen se comió un gol pero se lo comió bonito en el primer gol no hizo absolutamente nada en este partido en su propio poste no hace absolutamente nada y la gente va a decir no pero hizo una atajada pero no hizo absolutamente nada cuando más importaba en el gol quieres hablar también de Oscar puedes mencionar la manía estúpida que tiene de andar haciendo tiempo ya van dos partidos que lo hace en este juego le sacaron amarilla al minuto 60 por hacer tiempo ante el San Luis hizo tiempo ante el San Luis no me entra en la cabeza como vas a hacer tiempo al minuto 60 y regalar una amarilla ante San Luis y de nuevo es la segunda vez que lo hace y pasemos al tema de Federico Viñas hay una cosa que tengo que decir el tipo no recibe minutos porque muchos dicen que es porque el técnico no lo quiere no es porque el tipo no marca goles mínimo el Tano ha sido congruente pero también si el Tano mete a Viñas de titular estando Henry haciendo lo que está haciendo también el Tano sería aún más ridículo de lo que ha estado haciendo últimamente entonces no hay manera de justificar que entre Viñas y mucho menos cuando entra el partido y claro jugó con la sub 20 y me parece que marcó gol jugó al lado de Esteban Lozano y el tipo marca gol llega a este partido tiene un gol clarito y lo mismo de siempre la pega en el poste y la gente dice no recibe minutos recibe oportunidad y en lugar de marcar gol o los trae en el poste o de plano no hace absolutamente nada ese es el problema con Viñas ni entrando de cambio teniendo oportunidades claras de gol puede marcar gol entonces sí se le ganó al San Luis pero es un partido que se tenía que ganar no es un rival fuerte el primer rival fuerte que tuvimos era Santos Laguna y ya vieron qué pasó en ese partido este América no se va a ver en estos partidos el América claro tiene 13 puntos está a 2 puntos de los Tigres tiene 17 goles obviamente la mayoría de parte de Henry y los 6 goles que le marcaron al Mazatlán está en la posición número 3 no se ha enfrentado al Monterrey no se ha enfrentado al Tigres no se ha enfrentado al Pachuca al León no se ha enfrentado a estos rivales fuertes ahí es cuando vas a ver el verdadero nivel del América para bien o para mal y sí hay cosas positivas en este partido pero si quieres hablar de positivo también tienes que hablar de lo negativo y hay más negativo ante un rival tan malo como el San Luis que cosas positivas le ganas 3 a 1 pero porque Henry te sacó el partido San Luis te pudo haber marcado más goles entonces tienes que tomar en cuenta absolutamente todo eso y bueno les voy a poner la conferencia de prensa del Tan Ortiz obviamente como siempre un resumen a ver si el América lo publica porque últimamente tienen la maña de no ponerla no entiendo por qué si ni eso pueden hacer pero sí si lo tengo disponible se los voy a poner en la pantalla y si no pues obviamente no en esta parte profe ¿qué es lo que resaltas de tu América? ¿qué es lo que más te gusta de este América? y segunda pregunta si me lo permites el papel de Henry Martín ¿crees que debe de ser el delantero titular de cada proceso de 2016? buenas noches el grupo de jugadores que tengo lo digo y lo sostengo siempre ellos entienden a la hora de que un entrenador tenga que tomar decisiones los que entran del campo de juego y lo entienden perfecto y saben que al día siguiente tienen que entrenar para poder ganarse de nuevo una posibilidad de juego no soy mucho a hablar de jugadores individuales no me gusta creo que siempre resaltar es el equipo Henry está pasando un buen momento él sabe que el día de mañana tiene que descansar y el jueves tiene que volver a trabajar si quiere seguir vistiendo hoy el nuevo titular del América al estar en una institución tan grande como el América si uno no está bien de la cabeza es muy difícil poder manejar las situaciones anímicamente ¿cómo lo llevo adelante? haciéndole caso a mi cabeza si yo hago caso quizás a la conveniencia o el corazón a lo que lleve fuera de lo que es la cabeza voy a estar perdido día a día trabajo para que ellos tengan la tranquilidad como un entrenador se lo pueden mostrar dentro del campo de juego la confianza pero saben que al otro día tienen que estar entrenando si no van a entrenar no van a jugar y lo he dicho siempre lo he manifestado y se ha visto no quiere decir que soy un entrenador exigente no confío y creo en lo que pienso y trabajo pero bueno ustedes abajo si es que hubo una conferencia de prensa que subieron al canal de Club América pues díganme qué opinan y si no pues pasemos al siguiente tema que es el tema de Guillermo Ochoa y voy a hablar muy rápidamente de esto ya para cerrar el video porque se está alargando más básicamente todos sabíamos qué estaba pasando con Ochoa antes del mundial se decía que iba a renovar que esto y lo otro después que no había pláticas y después del mundial le iban a platicarlo y bla 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 termina por irse dos semanas antes de iniciar el torneo ¿por qué pasa esto? yo creo que el tema es bastante claro pero el mismo Guillermo Ochoa tuvo algo que decir y es algo que yo ya sabía entonces les voy a leer lo que dijo Guillermo Ochoa empezó a pasar el tiempo con América no se llegó a ningún arreglo dejaban pasar mucho tiempo empecé a hablar con mi gente y le dije aquí no está muy clara la situación vamos a empezar a explorar otros temas si aparecieron ofertas de varios lugares Sudamérica Norteamérica Europa de otros países por ahí de España Grecia pero la Italia fue la que más me convenció entonces básicamente nos confirma que el inepto que está al mando del Club América como siempre se tardó en cerrar la renovación hizo todo de última hora y esto es más un cachetadón para Oscar Jiménez porque muchos dicen ay se lo merece porque esperó nunca fue el plan B están en América por la simple razón de que Baños no quería quedar en ridículo porque se le fue de las manos Guillermo Ochoa Guillermo Ochoa te lo acaba de confirmar se le fue de las manos Guillermo Ochoa cuando el plan era renovarlo y luego como saben bien que no podían dejar ir extranjeros porque también son ineptos hasta para eso le dicen a Oscar que se quede es un cachetadón para Oscar Jiménez el tipo tenía que haber salido de la América estaba a punto de irse a Xolos pero para no quedar en ridículo para que no digan que América se quedó sin portero traen de emergencia a Malagón que iba a ser fácil porque pertenece a Pitts Group toda la gente que sabe lo que es Pitts Group entiende a lo que me refiero con eso pero no ponen a Malagón que es un medallista olímpico que ha jugado más partidos que Oscar Jiménez el torneo pasado que los que ha jugado Oscar en su carrera entera con el Club América no lo ponen porque le prometieron a Oscar la titularidad entonces eso es lo que está pasando en el Club América Guillermo Ochoa lo confirma yo ya con eso termino el video del día de hoy deja un like suscríbete sigue mi Instagram todos los links abajo en la descripción te veo el día de mañana con un nuevo video adiós chau 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 ¡Gracias!